La compañía que lo noquea Aquí está La perfección musical Stringer Sublo Agua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Pa' que tú eres un topea, lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Esto es un amiguito Mami, no te acostumbré Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe Cada segundo que transcurre Aumentamos tu adrenalina Para que disfrutes al máximo Con nosotros No somos un cuento Somos Stringer El responsable de darle placer A tus oídos DJ Gustavo Reddy Cuando le tiran el spell Cuando le tiran el spell Ella contesta sabiendo que no quiere a nadie conocer No le interesan lo que digan los demás y no le importa saber Es una diosa atrapada en el cuerpo de una mujer Y tienes que saber que no es que sea mala pero le gusta la tensión Causa con su cuerpo la mirada se atractiva porque ella es la sensación Y no es que sea mala pero le gusta la tensión Causa con su cuerpo la mirada se atractiva porque ella es la sensación Háblame claro mami más tarde que vamos a hacer Nos lanzamos en la noche activo hasta el amanecer Si quieres no esperes tanto nos vamos ya pa' un hotel Donde sé que tú mi flaca quieres ver el mundo hacer No es que solo atrevida eres toda una diva Mira tú eres posesiva y tu bikete de atrevida Hace que yo no quiera encontrar nunca la salida En este loco mundo en que me encierra pervertida Eres adicción, pasión, tú eres presión Yo parezco tengo calde metiéndole con sazón Zapato, caitero y panty, luz, botón Soy capaz de muchas cosas porque la paz es cabrón No es que sea mala pero le gusta la tensión Causa con su cuerpo mirada se atrevida porque ella es la sensación Y no es que sea mala pero le gusta la tensión Causa con su cuerpo mirada se atrevida porque ella es la sensación La sensación por eso causa comoción Soy otro más que comience la función Nadie le escribe por nada o por equivocación Pero le gusta distraerse parece su vocación La baby es agresiva pero no atrevida Quizás salga contigo si le ofreces bebida Pero no te ilusiones por esa alternativa Porque llega así siempre provocativa Y es hiperactivo y siempre pide más Y yo le llego sabiendo que me puede ignorar Y es algo creativo no piense tanto más Que te haré muchas cosas que te harán molar No es que sea mala pero le gusta la tensión Causa con su cuerpo mirada se atrevida porque ella es la sensación Y no es que sea mala pero le gusta la tensión Causa con su cuerpo mirada se atrevida porque ella es la sensación Tú con tu cuerpo de diosa cuando camina todo desenfoca Ella tiene un flow a los Beyoncé solo sale después de las doce Ellos no pueden llegar te llama tú eres aparte Tú eres una obra de arte Difícil de tocarte Échale fuego y diamante Es una nena atrevida Hace lo que quiere con su vida Y no le interesa lo que digan Te dejen esperar Eres llamada perdida Te estás escuchando Te estás escuchando Lo mejor del reggaeton 2022 ¿Qué más deseas tener? Te dejaron que ella no quiere la rosa Que prefiere la botella Después que se enteró que la traicionó con la fulana aquella Con la fulana aquella Ahora todo cambió Su vida cambió El booty le creció Si sola este tema se creció Yo estoy que la rompo Yo estoy que te rompo Baby, cájale Perco, tráeme pa' Romparte como ella, voy a enseñarte más Todas las posiciones yo voy a darte Baby, ahora no vengas a quitarte Ven, cájale Perco, tráeme pa' Romparte como ella, voy a enseñarte más En todas las posiciones yo voy a darte Baby, ahora no vengas a quitarte Como cuando te doy Como cuando te doy Vienes o voy Ella vive en Toy Story Subiendo Story con los Toy Va a perderse aunque le suene el grillete Y dejo el novio porque no está por billete No me importa cuánto gaste Pero valió la pena pa' tenerla desnuda en mi mente Pa' esa guerra yo me liste Y la gané porque no te fuiste y te viniste El que habla claro siempre gana, no el que engaña Baby, ahora no vengas a quitarte Baby, cájale Perco, tráeme pa' Romparte como ella, voy a enseñarte más Todas las posiciones yo voy a darte Baby, ahora no vengas a quitarte Patrocinantes Ángel Fernández De Pixel Edition Johnny B El Combo El Combo Más completo de Inés Romero Producciones Edgar Y Producciones DJ Dionis B Pele, volvamos Pa' aquellos tiempos Noche de travesuras Allá en mi carro Mojando asientos Sé que tú lo recuerdas Como yo lo recuerdo Yo te pasaba el fil y me daba guaro Qué buenos tiempos Dime qué vas a hacer Cuando otro manto que tú quieras Pensar en mí y estando con él Dime, dime Dime qué vas a hacer Cuando otro manto que tú quieras Pensar en mí y estando con él Dime, dime Tú subiéndome guaro Y yo pasándote el humo En taxi pa' tu casa Pa' la 301 Tú me diste el cuadro No le diste a ninguno Yo te mandaba creepy Y tú fotito del culo Contigo en noche buena Me llevaste pa' donde tu abuela Te perdiste en la uni de buena Tú sabes que no es viva o copera Ni me dijeron que estás soltera Quiero bajarte esa bellaquera Yo sé que tengo el chavo en la cartera Pero quiero parchar contigo en el Lleraz Re, re, reina Mi amor, yo te extraño, bebé Qué hijo de puta ching va a ser Y a vernos otra vez En serio Mono, no te vuelvas a perder De tocarte no le dejes a nadie, rey Baby, volvamos Aquellos tiempos Noches travesuras Allí en mi carro Mocando asientos Sé que tú lo recuerdas Como yo lo recuerdo Yo te pasaba el film Y me daba cuaro Qué buenos tiempos Tu foto en el fondo la corré Tu cartica de cuaderno la guardé La tanguita que me diste que ya ve La primera vez que fuimos a un hotel Todos los recuerdos Cuando me tirabas por texto Recógeme después del concierto Estando con tus amigas Siempre te inventaba pretextos Pa' terminar en mi apartamento Por más que duela Busquemos la manera Resolvamos el problema Sé que me quiere aunque no quieras Baby, volvamos Pa' aquellos tiempos Noches travesuras Allí en mi carro Mojando asientos Sé que tú lo recuerdas Como yo lo recuerdo Yo te pasaba el film Y me daba cuaro Qué buenos tiempos Hace mucho tiempo Le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses Pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parten Antes de que sea tarde y sin querer me vayas sin freno y pierda el control Nada más seremos todos tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sol tan lindo Y con eso yo también Pero vuelto a nacer Hace tiempo Que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo Que no envío Bueno, a ti yo te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví Iba por mi camino Y me perdí Mi mirada cambió Cuando tus ojos vi No hay vaya a lo oscuro Ni me despedí Yo no te busqué No Chocamos en el trayecto Con tu alma es lo que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto No Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Pero vuelto a nacer Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Pero vuelto a nacer Tú y yo Tú y yo Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y darle una verserpita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Como de las doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol supuesta Y el sol supuesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que se alisó, vente al acelerador Me vayas sin freno y pierdo el control Nada me seremos todos Tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame, con ese sol tan lindo Y con eso yo también Hoy vuelto a nacer Y solo mírame, con ese sol tan lindo Y con eso yo también Hoy vuelto a nacer Baby, la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está al día y me siento perfecta Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga esta noche no le bajes Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mama, te voy a dar la permanencia Ese gatito es la eminencia Joder, le tengo licencia desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha, pero no pierde la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 le diga hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu piqueta me mola Yo soy fan de esa posbola Con la piqui, la gendo, la coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tu hola Hoy me siento bien puta, repiola Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le vas Aquí estamos Demostrando que no somos pura farándula Ni puro bla, bla, bla Stringer Déjame saber si estás desocupada Porque hoy yo estoy libre Yo quiero traerte Pa' que tú sientas el fuego del Caribe Tu pasatiempo Yo puedo hacer mi amor Si así tú me lo pides Cuerpo con cuerpo Chocándose yo voy a hacer que el tuyo Viva Eso viene allá, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas Dame una respuesta Eso viene allá, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas Dame una respuesta Aquí no estamos en sentimiento No lo piense y vívete el momento Que contigo voy a hacer que el tiempo Nunca pare, pare Sigue dándole y no pare, pare No hace falta más nadie si anda con Daddy Tú y yo solo montamos un party Que no pare, pare Hasta mañana que no pare, pare Esto se puso delicioso Tampoco es que vamos a ser esposo Baby, compromiso no No, no Bota más GPS Apagamos el cel Vamos a pasarla fabuloso Mami déjame saber si estás desocupada Porque yo estoy libre Yo quiero traerte Pa' que tú sientas el fuego del Caribe Tu pasatiempo Yo puedo hacer mi amor Si así tú me lo pides De cuerpo con cuerpo Chocándose yo voy a hacer que el tuyo vive Eso es fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche larga Dime si te presta Dime si te presta Dame una respuesta Eso es fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche larga Dime si te presta Dame una respuesta Fiera Fiera Yo no quería que te fuera No hay otra mujer como tú en la esfera Ando con Jackie cazando en el Ferra La discoteca ella siempre la cierra Chanel, la cartera Lo tiene en lista de espera Nada pasó si no se acuerda Él se adormió en los tres segundos Y ella se tiró de la tercera cuerda Hoy está pa' desacatarse Anda con la mejor amiga pa' taparse Es pálido darse cariño sin amarse Está buscando ser chorrico en el romance Mami déjame saber si estás desocupada Porque hoy yo estoy libre Yo quiero traerte Pa' que tú sientas el fuego del Caribe Tu pasatiempo Yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides Cuerpo con cuerpo Chocándose yo voy a hacer que el tuyo vive Eso es fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche larga Dime si te presta Dame una respuesta Esa es fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche larga Dime si te presta Dame una respuesta Porque tú no eres como otra, no Tú eres diferente Viviendo la vida loca Siempre en toda la corriente Hacen lo que a ti te dé la gana Ya me di cuenta Ya me di cuenta Ellos sabemos que tú, así que no seas tonto Chicos, no le mientas No te digas la película Que ella es la película y de las que no se renta Sube ese culito y todos comentan Una bad bitch, girl de los noventa Esa carita agridulce en la que me tiento Una bitch y una menta Pa' mamártela y rompértela Bajo pa' tu cancha y huéchártela Si tu amiga quiere, pa' invítala Pa' invítala Pa' invítala Que se va a hacer, pero yo no quiero otra No, tú eres diferente Si tú fueras una, la, pues que me lleve la corriente Cosas lo que a ti te la gano, gano Siempre pinchea, menos el perreo Llama, llama Tú eres de las que sale Tarde en la noche Pero sin dejarse ver Se dejó y no va a volver Ahora está mejor soltera Sale sin hora de llegada Nada dice nada Hace lo que quiera Hace lo que quiera La calle prende en candela Y el de de fandarse Prefiera sola tocarse Eh, eh Parece colombiana Le dicen las partes No necesito un hombre Pa' ti que buscarse Ella se la vive bailando Oh, oh Tiene toda la disco mirando Eh, eh Porque tú no eres como otro Tú eres diferente Y viendo la vida loca Siempre en contra de la corriente Ay, tú sabes lo que a ti te la gano, gano Ah, ah, ah Siempre pinchea, menos el perreo Llama, llama Ah, ah, yeah, yeah Diseñador gráfico Diseñador gráfico Ángel Fernández Ángel Fernández The Pixel Edition The Pixel Edition Y yo siento que estás ready Cierra los ojos que te voy a sorprender Tu perfume Tu perfume siempre ready Completita yo te voy a comer En la cama llueve En la cama llueve Cuando te trepa, todo se caliente Sube en las paredes Si tú quieres Tú me dices y te busco en el Mercedes Yeah En la cama llueve Cuando te trepa, todo se caliente Sube en las paredes Fuma y bebe Esta noche vamos a hacer historia Vamos a irte si te atreves Llueve Tu cama llueve Me compré la macerati Quédate con la Mercedes Sube foto y frontea Porque la que puede, puede Yo veo tus historias aunque no te siguen las redes Y bajas pa' San Juan de Valle Vete la toalla Vamos pa' la playa Yo no me quedo en el Aya Hacemos posiciones que nunca se ensayan Yo no soy actor pero nos matamos en la raya Y mojajita Tú te portas mal aunque te ves tranquilita Tu papá y mamá todavía te hacen señorita Lucha por ahí pero tú eres la favorita Víjate que nos fuimos a joder Si nadie lo ve pues nadie lo va a saber Me pidió sex, después voy sin Yandel Cae la sombrilla porque sabes que En la cama llueve Cuando te trepa todo se calienta Suda las paredes Si tú quieres Esta noche te busco en el Mercedes Yeah En la cama llueve Cuando te trepa todo se calienta Suda las paredes Fuma y bebe Esta noche vamos a hacer historia Mojajita tú te atreves Bebe No contaba por hacerte Que cuando yo llegara ya tú estabas prendida Es un choque de trenes Cuando conmigo te vienes No sé qué es lo que tienes Que hago lo que me ordenes Tú eres la jefa Yo tu mayordomo Tú te pones nerviosa cuando me asomo Porque te encanta Tú no te aguantas Yo meto presión y tú te adelantas Tu boca, tu cuerpo, tu cara y tu pelo Tú te trepas encima y yo siento que toco el cielo Nadie mejor que tú Apocalipsis En conexión con Panamá Nadie mejor que tú Apocalipsis En la cama llueve Cuando te trepa y todo se calienta Suda las paredes Si tú quieres Esta noche te busco en la Mercedes Que en la cama llueve Cuando te trepa y todo se calienta Sube las paredes Buma y bebe Esta noche vamos a hacer historia Mojajita tú te atreves Me sigue o no me sigue todavía La presión J.Coyay Cortez Wisin y Yandel Sech Sauer Beats Sauer Juntas de estrella Resistencia 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 Resistencia